¡Hola! ¿Qué tal, viajeros y viajeras? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy os vamos a invitar a hacer dos planes un poquito diferentes si vais a ir a Madrid con niños. Pues sí, viajeros, viajeras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy haciendo por fin esta entradilla ya de vuelta en casa, después de todo el lío de la Navidad, los viajes. Veréis algunos vídeos relacionados con eso aquí en el canal. Así que aprovecho lo primero para deciros ¡Feliz Año Nuevo! Que creo que en ninguna entradilla ni ninguna parte de los vídeos que haya publicado os lo había dicho. Así que ahí va. Espero que hayáis tenido un inicio este 2020 espectacular. Nosotros lo empezamos en Madrid con toda la familia, disfrutando mucho, pero como os decía, pues también con muchísimo lío. Así que nos ha costado un poquito volver a la rutina y rearrancar con el canal. Pero traigo un vídeo para ello que nos gustó muchísimo grabar porque hicimos dos planes muy chulos y muy divertidos y un poquito fuera de lo habitual de lo que es Madrid, en especial en Navidad. Nosotros ya conocemos Madrid, somos de allí, hemos vivido allí muchos años, pero cada vez que vamos ahora nos enfrentamos a un Madrid diferente, a un Madrid que tenemos que explorar con un niño, con nuestro hijo. Y eso puede suponer un reto para las familias porque no siempre, en todas las ocasiones, nos apetece ir al centro de una ciudad. También hay muchos planes que en Madrid pueden suponer un desembolso económico alto cuando tenemos niños y quizá, pues por lo que sea, estamos viajando allí y no nos apetece ese desembolso. Los planes que os traigo hoy no solo son diferentes, un poco alternativos, sino que también son baratos y son, yo creo, adaptables a niños de cualquier edad. Además, os traemos un plan que es en el centro de Madrid, pero no en pleno centro Puerta del Sol y un plan un poquito más a las afueras de Madrid, por si contáis con coche y queréis hacer algo diferente. Pero bueno, no me enrollo más, que me enrollo mucho con las intros y vamos a ver directamente los planes que os proponemos. Venga, va, el plan número uno es ir al Faro de Moncloa. El Faro de Moncloa es un mirador, es un mirador que está en Moncloa. Si no sois de Madrid y no conocéis la zona, Moncloa es el centro de Madrid, o sea, está dentro de la ciudad de Madrid, pero está justo en la salida hacia la carretera nacional 6, ¿vale? Entonces es como una zona que ya tiene espacios grandes y abiertos. Tenéis también ahí el Parque del Oeste, que es un plan muy chulo también para recorrer con niños. Entonces podéis combinarlo con la visita al Faro de Moncloa. El Faro cuesta 3 euros por persona y esta entrada de 3 euros nos da acceso durante media hora al mirador, que es tiempo más que de sobra para disfrutar de las vistas. Es un plan muy chulo que a los niños les gusta porque arriba no suele estar muy lleno de gente, se puede mover libremente, corretear un poquillo, vemos las casas, los coches pequeñitos, les suele gustar mucho. Y para enseñaros el Faro de Moncloa he contado con la colaboración especial de Gonzalo, que me grabó estos vídeos porque fue un plan en el que nos tuvimos que dividir, ¿vale? Y fueron Gonzalo, Gael y los avis a el Faro de Moncloa mientras yo hacía otras cosas secretas que no os puedo contar. Como veis es muy chulo el Faro de Moncloa, de verdad es muy recomendable. Gael tiene unos dos años y le encantó el plan. También tenéis cerca el ejército del aire, el edificio del ejército del aire y ahora, no sé si es algo temporal o si va a estar durante más tiempo, tenían como unos aviones expuestos en el patio delantero del edificio, o sea que ya fue como el planazo. Pero como os decía, traigo otro plan por si tenéis coche o por si estáis en las afueras de Madrid y no queréis entrar tan en el centro de la ciudad, algo que es muy lógico en épocas como la Navidad o en verano, que no apetece, que hace mucho calor en Madrid. Pues bien, el segundo plan que os traemos es ir a visitar el Museo del Aire, que básicamente es una instalación militar, es la parte que menos me gusta del plan, que todo está un poco... militarizado, pero bueno, es lo que hay. Es un sitio lleno de aviones que a los pequeños pues les va a encantar. Está en la Nacional 5, cerca de la zona del aeródromo de Cuatro Vientos, de hecho está dentro de los cuarteles de Cuatro Vientos. Por eso os recomiendo que vayáis en coche, porque además incluso yendo en coche los accesos son un poco complicados. El museo cuesta... bueno, el museo no cuesta nada, es gratuito. Si vais allí y no tenéis posibilidades de pagar, no pasa nada. Hay una aportación voluntaria, lo pongo entre comillas porque fue un poco raro, porque llegamos y nos dijeron, el museo es gratis, pero la aportación voluntaria son 3 euros. Y claro, nos quedamos un poco como en plan... bueno, ¿por qué? Porque si has ido a otros museos donde realmente la aportación es voluntaria, pues no sé, como los museos de UK o los de Nueva York, es decir, que llegas a la taquilla y la señora de la taquilla te dice toma tus entradas, ¿cuánto quieres pagar por ellas? No, la aportación voluntaria son no sé cuánto, tú tienes allí un cartelito que te dice oye, esto está valorado en 20 dólares, pero tú paga lo que te salga del parrús. Y así haces. Entonces nos quedamos un poco fríos cuando llegamos y dijeron es gratis, pero la aportación voluntaria son 3 euros por adulto. y nos quedamos como, o sea, que no pasa nada, que lo pagamos, que de hecho pensábamos que costaba más, pero... bueno, no sé, un poco feo. Como punto positivo deciros que si vais en coche tenéis parking allí, no os preocupéis por aparcar, que no hay ningún problema para aparcar. Bueno, una vez accedes al museo, empiezas a ver pues todo lo que son los aviones que os voy a ir metiendo vídeos mientras voy contándoos estas cositas. Hay un montón de aviones, si vais con niños es genial, es muy espacioso, hay sitio para correr, para jugar por allí, pero... yo creo que el museo tiene dos grandes peros para ir con los niños, o sea, es genial, es maravilloso, pero... el museo tiene grandes peros, en especial si vamos con niños no muy mayores, como fue nuestro caso, Gael os comentaba antes, tiene dos años, le encanta subir, saltar, jugar, explorar, ¿vale? O sea, los museos le gustan, sí, pero tiene que haber un punto de posibilidades de interactividad. Ahora, nosotros venimos de ver museos muy chulos aquí en Finlandia, ya es que siempre lo decimos, que no hay un museo malo para ir con niños, porque están muy preparados, hay muchas actividades, hay muchos paneles interactivos, todo está muy explicado y muy adaptado para ellos. Venimos con ese sesgo, ok, pero es que en el Museo del Aire solo se puede subir a un avión, de todos los que hay expuestos por fuera, que lo voy a poner aquí para que los veáis, solo podemos subir a un avión, y al que se puede subir, de verdad, es... el más destartalado, o sea, no podían haber puesto un avión que estuviera más hecho polvo, de verdad, que no es por criticar en plan, hater, no, es que nos quedamos super fríos cuando llegamos y vimos que solo se podía subir en un avión, y Gael se quedó en plan, o sea, Gael entraba en plan... Y cuando nos dijeron, no, solo se puede subir en ese de ahí, solo se puede subir en uno, Gael hizo. Gracias por ver el video. Luego, además, es que la parte de exposición, que creo que también grabé un poquito y os la voy a poner también por aquí, pues luego, además, es que la parte de exposición tampoco es nada interactiva, o sea, hay mucho para leer, hay mucha historia, hay mucho no sé qué, pero es que no dejan... por ejemplo, hay paneles, ¿vale?, de los aviones, que son paneles ya que no funcionan, que no los van a usar para nada, pues no se pueden tocar. Nada, no se pueden tocar, no, no. En definitiva, es un museo que mola, es un plan que, haciendo buen tiempo como fue en nuestro caso, es genial porque es un sitio abierto, es un sitio donde puedes pasear libremente, estar con los niños para arriba y para abajo, se llega bien en coche, se aparca bien, no es caro, es un plan, ¿vale?, pero es verdad que hay que tener estas consideraciones, que os he dicho de que no va a ser muy interactivo y de que no podemos subir a muchos aviones. Yo creo que hay un recorrido de mejora para este museo grandísimo, si mejoran el tema de la interactividad para niños, si mejoran el tema de que se pueda subir a los aviones, y no solo a los aviones, sino que luego también hay una zona con vehículos militares, de policía, ambulancias, y les fliparía si lo tuvieran un poquito adaptado, pero no. A ver, que yo entiendo que eso, que venimos con el sesgo de vivir en Finlandia, que aquí las cosas son de otra manera, y también pues en España somos más descuidados, la gente va más a su bola, o sea, por ejemplo, estábamos en el museo y claramente se ve que tú no puedes pasar a las zonas donde, es decir, está el avión, ¿vale?, lo habéis visto, está el avión y debajo pues hay césped y todo eso, y obviamente, obviamente, o sea, es que no hace falta que te pongan una, no sé, nosotros entramos y claramente dijimos, vale, aquí hay que ir por los caminos que hay de asfalto, porque no, evidentemente no puedes estar cacharreando entre los aviones, es que no sé, o sea, es de adulto, de primero de adulto, ¿vale? Que sí, que molaría poder acercarse y ponerte así a hacer fotos y no sé qué, pues sí, pero oye, es que son aviones, igual que en el aeropuerto no te dejan pasar por debajo de los aviones, pues en un avión que está ahí, que no lo mantienen como en un aeropuerto, que es antiguo y no sé qué, pues con más razón no puedes meterte por ahí, pues no os podéis imaginar la cantidad de gente a la que le tuvieron que llamar la atención en el rato que estuvimos, porque se saltaban unas vallitas que había como unas cuerdecitas, se las saltaban por encima para ponerse así en plan, haciéndose fotos o haciendo como que cogían el avión, no sé, este tipo de fotos guiris, ¿no? Y claro, yo flipaba, porque es que me quedaba como en plan, ¿qué está haciendo esta gente? Y es como que ya vienes de un sitio donde la cultura es tan diferente, tan de respeto, tan de... que hay cosas que se dan por supuestas, que no las tienes que hacer y claro, pues también entendemos, ¿no?, que es otra cultura, que la gente va de otra manera a los sitios en España y que quizá si hubiera más disponibilidad de estos, pues de esta interactividad, pues quizá tendrían que renovar las piezas con más frecuencia o tener un mantenimiento más caro, pues sí, lo entendemos, pero aún así ya digo que hay mucho margen de mejora. Con todo esto dicho, como os decía, son dos planes que son sencillos, que están muy a mano, que uno podéis ir en coche, como el de... que el del Museo del Aire podéis ir en coche, pero el de Moncloa tampoco es una zona complicada para aparcar, por ejemplo tenéis la ciudad universitaria cerca, el Parque del Oeste, zonas donde se aparca muy bien normalmente. Son dos planes familiares, baratitos, sencillos, sin muchas ínfulas, ya veis que es que no es que sean... ¡guau! el planaco, pero te salvan una tarde o un día aburrido, como fue nuestro caso, muy buenamente. Así que espero que os hayan gustado estos consejos de viajera y madrileña, y madre sobre todo también. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete al canal y deja un comentario de dudas, preguntas, si quieres saber alguna cosa más que no te haya puesto en el vídeo o en la descripción, o lo que se te ocurra. Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!